Y una nueva explosión sacudió a Bagdad, el hecho dejó tres muertos y más de 27 heridos. Un suicida hizo estallar este martes su cinturón de explosivos en el centro de Bagdad, causando tres muertos y 22 heridos. Un atentado reivindicado por el Estado Islámico. El ataque iba dirigido contra trabajadores congregados en Tayaran Square, una plaza muy concurrida de la capital. Según fuentes médicas y de seguridad, las fuentes oficiales que han señalado que el balance es todavía preliminar y la cita de víctimas podría aumentar.